¿Ya estás listo? Arriba, 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 Sebastián, no nos hagas quedar mal, eso, a ver, a ver, parado, ¿estás parado? Mueve tu pie, tu pie estorba, eso, gracias. Hola, Sebastián, hola, 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 bebé, hola, sonrisa, una sonrisa. Una sonrisa, bien, una sonrisa, muy bien. Hola, México, hola. Mucho. Hola, no teo, ¿no teo? Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Con una mano nada más ahora, ven. Ay, ay, me apago. Los cintos de papá, ay, Dios mío. Hola, Sebastián. Híjole, hueles a caca. Sí, cañón. Tu mamá te olió primero. Ay, ya te cambias. No, ni madre, ya lo habías olido. Yo no lo voy a cambiar, te toca. Sebastián, voltea a ver a la cámara. Eso, di hola. Hola. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián, diles hola. Ya aprendiste a decir hola, a ver. Hola. Hola. Oye, ya. A ver, un besito, un besito a la cámara, a ver. Un besito, besito a la cámara, a ver. A ver. Baja. Baja. Baja, baja. Ay, no te caigas. No me importa agarrarme, voy por la cámara. Me vas a caer, Sebastián. Beso, beso a la cámara. Ay, manotas. Beso a la cámara. Ay, ay, ay. Beso, beso. Eso. Eso, qué lindos besos. Beso. A ver, beso. Beso, beso. Beso. Beso a la cámara. Eso. Beso. 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 Beso.